Nuestra casa es un desastre. Necesitamos contratar a una sirrienta. Ok, pero yo no tengo mucho dinero. Yo tampoco. Debemos comprar un ticket de la Tierra. Sí. Así que ahora que tenemos dinero, quieres contratar una sirrienta. Sí, vamos a llamar. Oh Dios, gané. En serio. Empezamos desde abajo y ahora. Estamos aquí. ¿Cuánto ganaste? Cinco mil. ¿Qué bien vamos a buscarlo? Hola, ¿está la limpieza? Sí, ¿cómo la puedo ayudar? Necesitamos a una sirrienta. ¿Cuánto cobra? Treinta dólares la hora. Estoy disponible martes y jueves de ocho y cinco. Ok, ¿puedes venir hoy a las cuatro? Sí, ¿cuál es su dirección? Dos mil canines de su walkway. Leveo luego. ¡Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Dora. Soy Jacob y este es mi compañero de Corte Ben. Lo que me trae. Y este es mi compañero de Corte Ben. Y este es mi compañero. Yo trabajo para Lindsay Lohan. Hace dos años. Para mi botaron. ¿Qué? Penso que le había robado sus drogas. ¿Vos robaste? Claro. Esta es nuestra oficina. Limpiar la mesa. Me gusta más nuestra sirienta de antes que limpiaba el inodoro tres veces a la semana. Sí, pero fue deportada. Pues le más de una oportunidad a esta y enseñarle el baño. Ok. Este es nuestro baño. Nuestro en orado ha estado suso por cinco semanas. En verdad, no lo impos, usado en mucho tiempo. Lo siento. Wow, este es el baño más sucio que han visto. No hay cantidad de dinero que me haga limpiar esto. No es tan mal. Nuestra creyente de antes nunca se cuejaba. Cuejaba. Ok. Pues acabo de vomitar en tu baño, so ahora está peor. Ustedes son unos socios. Es para nosotros. ¿Qué dijiste? No le das. Un despedido. Paz. Un despedido. ¡Más después! ¡Más después! Un despedido. Wow, eso sí escaló rápido. Lo que sea, sabíamos que pasaría. Escondiste el cuerpo. ¿Qué crees? ¿Que es mi primera vez matando a alguien? Solo me estaba asurando. ¿Te acuerdas de aquella seriento que matamos hace cinco años? ¿Cuál? Dora. Sí, es raro que nadie nunca vino a preguntar por ella. Me imagino que no tenía amistados. No me sorprende. ¿Escuchasteis el inodoro? ¿Cómo paso eso si los dos estamos aquí? Estora Puntas.